Para instalar Classroom, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Play Store. Buscamos el Play Store. Y si está, este que tenemos acá. Ahí lo podemos ver. Una vez que nosotros ya tenemos ubicada la aplicación Play Store, vamos a escribir en el buscador de aplicaciones la palabra Classroom. Le damos buscar. Hay que tener cuidado de escoger realmente esta que dice Google Classroom. Google Classroom, porque a veces nos aparecen otras que solamente dicen Classroom, o sea, Aula. Entonces tengamos cuidado con eso, de escoger la que diga Google Classroom. De lo contrario, vamos a tener dificultades. Es esta. Google Classroom. Cuando usted la está buscando para instalarla por primera vez, entonces le aparecen las opciones para instalar a mí. Como ya la tengo instalada, me aparece la opción desinstalar o abrir. Entonces, usted le va a dar instalar. Espera, ya sabe, yo seguramente usted ha instalado otras aplicaciones. Sabe que se tarda su tiempo descargando la aplicación. Luego viene el proceso de instalación. Y una vez que ya se instaló, usted entonces busca donde dice Abrir. Le damos Abrir. Abrimos la aplicación. Aquí debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado. Ya le voy a explicar por qué. Si usted se fija acá, le aparece un círculo y en el círculo aparece una foto. Si su cuenta tiene foto, le va a aparecer una foto. De lo contrario, va a aparecer una letra. Ahora, entramos a la administración de cuentas o al gestor de cuentas para ver qué cuenta está activa. Y observemos que aquí ya aparece una cuenta activa. Ojo, ojo, que aquí es donde muchos, muchos tienen problemas. Muchos, muchos. Si se fijan, esa cuenta dice arroba gmail punto com. Esa cuenta no me va a servir para trabajar en la plataforma del centro educativo. ¿Por qué razón? Porque el centro educativo cuenta con su propia plataforma. Que es arroba hrenacer punto com. Entonces, si usted insiste en querer trabajar con estas cuentas, que son del dominio arroba gmail punto com. No va a poder entrar a las clases de la escuela, ¿verdad? Se lo repito y se lo he repetido un montón de veces. Y siempre, siempre me encuentro con gente que está neceando, que quiere trabajar con estas cuentas. No. Las cuentas personales no le van a servir. Tiene que usar las cuentas arroba gmail punto com. Muy bien. A usted se le entregó. Se le entregó. Unas cuentas. Recuerda. Esas cuentas se componen de. El nombre del niño. Normalmente los niños tienen dos nombres y dos apellidos. Entonces, la cuenta lleva el primer nombre completo. Más. O sea, agregado a ese primer nombre lleva la primera letra del segundo nombre. Por ejemplo, si su niño se llama Juan Manuel. Entonces, usaríamos Juan M. Luego viene un punto. Juan M punto. Y vamos a tomar el primer apellido completo. Y la primera letra del segundo apellido. Por ejemplo, si este niño fuera Pérez Aguilar. Esto sería Juan M punto. Pérez A. O sea, pereza. Y luego sigue arroba chrenacer punto com. No se les olvide eso. Ok. Vamos a continuar. Entonces, les decía. Por ejemplo, imagínense que yo tenga al alumno. Un alumno que se llama. Juan. Sebastián. Minuta. Copito. No se de donde es ese niño. Bueno, se llama Juan Sebastián Minuta Copito. Entonces, les decía. Para crear el correo electrónico de este niño. Vamos a usar Juan S. Luego un punto. Minuta. C. Y. Le agregamos el dominio completo. Entonces, ¿qué haría? Juan S. Minuta C. Arroba. Hrenacer.com ¿De dónde sale la identidad? Bueno, ya se les ha explicado a ustedes. La identidad. Son los últimos cinco dígitos de su identidad. ¿Verdad? O de la parte de nacimiento. En la parte de nacimiento aparece. Y. A esos. Cinco dígitos. Le agregamos. Arroba. Seb. RS. O sea, así. Todo completo. Entonces, el correo es. Juan S. Punto. Minuta C. Para que no se le olvide. O sea, estamos hablando del nombre de su niño. El primer nombre. La primera letra del segundo nombre. Un punto. Luego, el primer apellido completo. Y. La segunda. Y la primera letra del segundo apellido. Quedaría entonces, en este caso. Juan S. Punto. Minuta C. Y por último, agregamos el dominio completo. Arroba. Seb. H. No se le olvide la H. Seb. H. Renacer. Punto. Com. Esa es. La cuenta de correo electrónico institucional. Luego. Luego, le va a pedir la contraseña. Y la contraseña es. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. O sea, los últimos cinco dígitos de. Su identidad. Ahora va a contar los últimos cinco dígitos. Y. Los va a escribir aquí. Uno por uno. Tal como aparecen en su identidad. Y por último. Agrega. Arroba. Y todo en mayúscula. Las. Iniciales del centro de educación básica. Renacer de Sula. Tratamos de hacerlo lo más fácil posible. Muy bien. Vamos a continuar acá entonces. Aquí ya tengo. Dos cuentas. Incluso tengo la mía. Entonces voy a agregar. Una horita. Usted puede agregar. Las cuentas que usted quiera. No creo que tenga cien hijos. ¿Verdad? O cien parientes que estén en. En primer grado. Y en el tercer ciclo. Que son básicamente los que estamos usando las cuentas institucionales. Entonces le da agregar otra cuenta. En este momento. Cuando le damos agregar otra cuenta. Nos. Pide. Que verifiquemos nuestra identidad. Entonces vamos a colocar la huella o el pin. Una vez que verificamos nuestra identidad. Nos pide que escribamos el correo electrónico. En este caso dijimos. Juan S. De Juan Sebastián. Minuta. Copito. Si lo escribimos correctamente. Entonces. Juan S. Minuta. Copito. Arroba. H. Renacer. Punto. Le damos siguiente. Si no cometimos ningún error. Entonces nos va a pedir que escribamos la contraseña. Recuerden. Son los últimos cinco dígitos. De. De. La identidad. No se les olvide eso. Luego de escribir los últimos cinco dígitos. Vamos. A escribir. Arroba. Y todo en mayúscula. Agregamos. Ser. R. S. Se los voy a mostrar acá. A todos modos tengo que cambiarlo luego. Entonces los últimos cinco dígitos. Verdad. La parte de nacimiento. Y todo. Esto es bien importante. Esta última parte. Arroba. Centro de educación básica. Renacer de Sula. Todo en mayúscula. De acuerdo. Entonces los últimos cinco dígitos. De la identidad del niño. Luego. Pegado. Sin dejar espacio ni nada. Arroba. C. R. S. Y. Si la contraseña está correcta. Al darle siguiente. Entonces nos aparece. Te damos la bienvenida. Le damos aceptar. Y. Muy bien. Aquí estamos. Ya nos está cargando las. Eh. Clases en las que está agregado. A veces cuesta. A veces cuesta que se actualice acá. A veces cuesta. A veces. Eh. Tenemos que esperar. E incluso tenemos que darle varias veces. Para. Que. Eh. Se actualice. Tenemos que. Darle hacia abajo a la pantalla. Para que se vaya actualizando. ¿Verdad? Entonces si no le aparece. Eh. Y. Y. Ya he hecho varias veces. Entonces. Me avisa. Porque. Eh. Este año. También. Algunos. Alumnos. Me han reportado ciertos problemitas. Entonces. Vamos a hacer un video tutorial. Más adelante. A estos alumnos. Que me han reportado. Esas situaciones. De cómo trabajar. Directamente. Con el navegador. Ok. Aquí. Ya tenemos. Instalado. Classroom. Ya. Podemos ver. Que es fácil. También cambiar. De una cuenta. A otra. Solo le damos. Aquí. En este círculo. Y aquí nos aparecen. Las cuentas. Que ya están. Agregadas. Incluso. Podemos agregar. Más cuentas. Hay otros dispositivos. Los que yo tengo. Como 50. O más. Que se yo. Cien cuentas. De los alumnos. Que me van pidiendo ayuda. Entonces. Lo voy agregando. Para mostrarles. De que efectivamente. Si es funcional. La cuenta. Que tienen. Entonces. Cuando queremos cambiar. De una cuenta. A otra. Solo seleccionamos. La cuenta. Y. Vemos que. Se cambia. No necesita. Usted. Tener más de un teléfono. Para poder trabajar. En esta aplicación. No lo necesita. ¿Verdad? Otra de las grandes ventajas. Que tiene esta aplicación. Es. Lo vamos a ver más adelante. Que para presentar tareas. Usted puede tomar la foto. Directamente. A la aplicación. Se suben a la nube. Y. No le satura. Su celular. Y. Todo su trabajo. Está totalmente ordenado. Voy a cerrar con esto. No se les olvide. Este tipo de cuentas. Para trabajar. Con las tareas de la escuela. No le va a funcionar. Estas que son. Arroba. Y. 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 Arroba. Ser. H. Renacer. Punto com. Con estas. Es que debemos de trabajar. Bien. Zapeones. Hasta severas.